¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Fermenina007 y el día de hoy les voy a enseñar algunos elementos básicos de uno de los estilos del Bougain, el Allway. Vamos a aprender Taps. Para poder hacer Taps, lo primero que tenemos que imaginar es que hay burbujas de jabón flotando alrededor de mi cuerpo y lo que voy a hacer con las manos es reventarlas. Es súper importante que tengamos las manos en posición de manos de Barbie de los sesentas y que estiremos muy bien los codos y podemos hacer al frente, al frente, lado, lado, hacia arriba, hacia arriba y después las puedes intercambiar como tú quieras. Frente, lado, arriba, al lado, al lado, al frente, arriba, cambias, miras y posas. Para poder hacer Touch, tengo que pensar que estoy posando para una revista de modas y lo que hago es venderme a mí y puedo tocar cualquier parte de mi cuerpo. El día de hoy vamos a comenzar con algunos básicos que pueden ser cabeza, cabeza, hombro, hombro, cintura, cintura, cabeza, cabeza, hombro, hombro, cintura, cintura, cabeza, cabeza, hombro, hombro, cintura, cintura y estamos listas para posar. Para poder hacer cajas, lo primero que tengo que hacer es extender mis brazos a los costados con los codos bien estirados y las manos en posición de Barbie, como ya lo sabemos. Mi primer brazo flexiona a la altura de mi cabeza y queda en un ángulo creando un cuadrado y el segundo brazo se une para poder crear otro cuadrado y así enmarcar nuestro bello rostro. Recuerda que eres una reina, no importa de dónde vengas. Así que de aquí solamente lo único que vamos a hacer es cambiar la posición hacia el siguiente ángulo. Podemos bajarlo y volver a cambiar. Y tenemos nuestra primera secuencia de cajas. Otra vez es costados, flexiono, 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 cambio, cambio, cambio y firmes. Estiro, flexiono, flexiono, cambio, cambio, cambio y firmes. Y así estás lista para poder seguir posando. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Fermenina y el día de hoy les voy a enseñar algunos pasos con los pies para poder bogear como toda una reina haciendo all way. El día de hoy vamos a aprender el paso del maniquí. Para esto solamente necesito manos en la cintura para poder conservar una pose bella en mi torso y vamos con la secuencia de pies. Lo primero que voy a hacer es tener mis pies en posición paralela y entonces doy un paso con mi pierna izquierda al frente, derecha atrás, izquierda al frente y lo único que tengo que hacer es cambiar a mi siguiente perfil con un paso derecho que sea muy firme. Pierna izquierda detrás, pierna derecha al frente y cambio con un paso firme. Y detrás, delante y cambio, detrás, delante y cambio, detrás, delante y cambio, detrás, delante y cambio. Y estoy lista para poder entrar a la pista y a la pasarela como toda una reina. Uno, dos, tres y cambio, dos, tres y cambio, dos, tres y cambio. Y estoy lista para seguir posando como toda una reina. Gobierno de México